Hola curiosinéfilos, hace unas horas se llevó a cabo el panel de los nuevos mutantes o The New Mutants en la Comic Con en casa Y en este video vamos a reaccionar a la fecha de estreno y también a los 5 primeros minutos de la película Solamente a esas dos cosas, así que comencemos Bien, es el logo de la Comic Con Muy elegante The New Mutants Los nuevos mutantes son peligrosos, ok Abril 13 del 2018 que fue la primera fecha de estreno, cancelada Ahora, febrero 22 del 2019 que también fue otra fecha cancelada Y agosto 2 del 2019, no, 2020, abril 3 Ok Sí pues, todos se preguntaban cuándo iba a ser la fecha de estreno de esta película Que de verdad parecía que estaba maldita Ok Crucemos los dedos 28 de agosto De 2020 Creo que es una fecha muy arriesgada el 28 de agosto Considerando las cosas que están pasando Pero como dicen, hay que cruzar los dedos para ver si de verdad se lleva a cabo o no Porque esta película como ya la hemos visto en este adelanto Se ha estado pasando de fecha de estreno de una y a otra y a otra desde 2018 hasta este año Que de verdad ya nunca se sabe cuándo se va a estrenar Así que bueno, el 28 de agosto de este año es posiblemente el estreno mundial de esta película Así que simplemente hay que esperar Y ahora sí hay que ir directamente a lo que son los 5 primeros minutos de esta película Vamos El logo de 20th century Aunque Disney la haya comprado Ok Los nuevos mutantes son peligrosos Ok Hay muy buenos efectos Carajo Ese es Magic en acción Juguemos un juego Si, creo que como lo dijo todo el elenco Wow Es de verdad De estos primeros 5 minutos Aunque no creo que son 5 Creo que son 2 o 3 Los que inicialmente comienzan en la película Bueno, es muy redundante Pero, o sea Está muy muy brutal esta película Tiene demasiada acción Ha empezado directamente con la acción No ha empezado lenta Simplemente ha ido directo al grano Se podría decir La acción Empieza la destrucción Y salen este personaje que es Danny con su papá Y se ocultan Y vemos que también va a haber una primera muerte A los primeros minutos de la película Los efectos han estado también muy bien desarrollados Yo creí Creí porque esta película viene desde 2017 Por ahí Que los efectos iban a haber un poco más Por decirlo así Antiguos Porque cada año van mejorando Pero no Estos efectos realmente están muy bien Sorprenden La verdad que es que sorprenden El oso El oso está bien hecho Me encanta como se ve Esta especie de humo Y es gigante Con esos ojos rojos Y también los personajes Que tienen esos poderes No vemos a Magic con su espada Y está Está muy bien Está muy bien La verdad es que esta película emociona Creo que la mayoría de personas Como que le perdieron un poco la fe a esta película Porque ya habían pasado un montón de tiempo Y no sabíamos cuándo se iba a estrenar Pero con este adelanto Creo que Si o si la voy a ir a ver Me ha llamado mucho la atención De verdad Está genial Y bueno Habrá que esperar simplemente Al 28 de agosto A ver que pasa Si realmente se estrena en cines O no Yo creo que no va a ir a Disney Plus Por lo que es una película de terror Y bueno Yo creo que si va a ir a cines Así que solamente es cuestión de esperar Tal vez la posterguen hasta el 2021 No lo sé Pero a la fecha que se estrene Yo la voy a ir a ver Así de simple Y bueno curiosinéfilos Esto sería todo por esta reacción Ya sabemos la fecha de estreno Y los primeros minutos de esta película Así que aquí te dejo nuestras redes sociales Donde compartimos curiosidades de cine y series Y también muchos memes Dale me gusta a este video Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones De nuestros próximos videos Y bien Supongo que se acabó Yo soy Cristian Y conmigo será Hasta la próxima Chao chao Cuídense Chao 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 Gracias.